Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a hablar sobre el juego de Pat Backspin FX que ha sacado Virtual DJ en su última versión, la 8.5 o mejor conocida como Virtual DJ 2021. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal, gracias por sus likes, sus comentarios y por apoyar este proyecto. Espero que sigan así, a los que son nuevos pues los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones y que visiten todo el material que tenemos en este canal. Como les dije anteriormente hoy vamos a hablar sobre el juego de Pat Backspin FX. Este es un juego de Pat el cual nos permite tener algunos efectos en los Pat y su base es el Backspin más otros efectos, entonces es un combo de efectos. Aquí podemos configurar si queremos que el Backspin sea corto o sea largo. Listo, dependiendo de lo que ustedes quieran. Y también que si este efecto se use postfader o prefader. Ya todo esto lo hemos conocido en videos anteriores. Si eres nuevo en este canal pues te invito a que visites todo el material. Como les dije anteriormente pues vamos a hacer una pruebita por acá. Son seis efectos más estos dos botones que me permiten controlar si deseo activar el Slim o si deseo que cuando realice este efecto pues se detenga o siga normal. Vamos a hacer una prueba. Vamos a arrancar con el hecho. Entonces él va a hacer el Backspin más un hecho. Ahora va a agregar es un espiral. Lo va a hacer con el Cut. Si se fijan se escucha un ente cortado pero como hay velocidad y hay también una Reverb pues suena espectacular. Ahora con un efecto Jet. Ahora con ese sonido de Crutch que es como un sonido reventado y como si fuera una sala. Este con el corto con el largo pues. El giro, el Backspin pues va a ser más largo. Lo mismo para todos. Vamos a hacerlo en movimiento. Entonces colocar aquí el Stop. ¿Listo? Ahora con Slim. Y va muy bien pues para de pronto algunos cortes especiales, cambios de ritmo o algún efecto en alguna canción. Queda muy bien, como le dije, utilizando el Slim. Bueno, ya ustedes practiquen, úsenlo y pues dejan sus comentarios en este mismo video. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.